Pues muy contento, la verdad que jugar con el primer equipo, pues para todo aquel que está en el filial o que tiene este objetivo, pues cumplirlo te hace mucha ilusión. Bueno, que al final que estés tranquilo, que aproveches la oportunidad, que juegues para disfrutar y que pongas mucho ritmo e ilusión, ¿no? Y al final eso es lo que he intentado hacer, ayudar al equipo y disfrutar al máximo de la experiencia. Hombre, para cualquier jugador de la academia también necesita que confíen en ellos, ¿no? Que les den una oportunidad de demostrar si son capaces de jugar a este nivel, porque al final juegas contra el Levante, un equipo de primera. Y yo creo que para cualquier chico de la academia ese debe ser el objetivo y si le dan alguna oportunidad, pues mejor para todos, yo creo. Sí, bueno, era un gran equipo como todo el mundo sabe y nosotros al final hemos intentado dar lo mejor de cada uno, ponerle mucha ilusión, muchas ganas y yo creo que, bueno, les hemos competido y así ha sido el resultado, ¿no? Un empate, creo que justo también y yo creo que todos los jóvenes, más los que están en el primer equipo, pues hemos hecho un buen partido y con eso nos tenemos que quedar. Sí, bueno, yo estaba en Holanda y llevo tiempo ahora sin competir porque ahí se terminó la liga muy temprano, por lo del coronavirus. Y nada, bueno, aparte del ritmo, que hay mucho ritmo, pues sí, sí, he acabado muerto, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Yo llevo poco aquí, pero la sensación que me ha dado es un grupo muy bueno, la gente muy amable, muy solidaria con el compañero y para los jóvenes eso también nos da la vida, por el final que te ayude gente que lleva muchos años en primera división, pues te lo pone todo más fácil y ver que te arropan, pues es de agradecer, la verdad. Gracias.